Gracias Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu alter, Señor Y no me creeré Y no me creeré Y no me creeré Amarte solo a ti, Señor 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 En ese pobre santo cada uno de mis hermanos Y adoramos Y adoramos